El mensaje es Si hay una chavita que se droga es porque tiene problemas en su casa Y si hay una chavita que se pone pera es porque a lo mejor el güey no la merece el pendejo Y si hay una chamaquita que tiene problemas porque su padre está desintegrando El mensaje es Si la ves está triste, se está drogando, se está chupando A ti te va a rotear de haberla güey Si no la ayudas, no la cantes Vive y deja vivir O si no, ¿qué? A ti en el culo, pendejos, para que no se les salga el aire Mejor que Que les cruce las putas autoridades que nunca hacen nada, mejor que Déjalo ser, cabrón, déjalo ser Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Producción de Cristal Gracias, mi amigo Trabón, que se ha cantado Gracias, muchas gracias, mamá ¡Un gritante de la banda! Está llorando y se te ve tan triste la mirada Está drogando y parece un humor ganada Soy un seguro mector de tesor por lo divertido Pero ya sabes que es una vida que es una gran visión A veces es ella porque me estoy cansando de corazón Porque es el rey que odiesa de ese cuento, cantando amor Si hace su casa, hay problemas de desintegración Porque es el recuerdo, pero nunca la música vino la vuelta No tengo nada, nada, nada bella, me ha desesperado Me ha desesperado de esta vida cuando nunca sabes cuándo va, me para su vida No puedo ser realidad, no quiero estaré Ya no sea el día de mañana, no puedo estaré Para mí Haber de sufrir ¡Lleva el papel! 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 Fernando Mendoza, la batería Fernando es el estatario ya Original de la banda Mote hace 5 años Vamos a ver, vamos a escucharlo, a ver qué ha aprendido En 38 años ¡Se piden la camisa! ¡Lleva el papel! ¡Lleva el papel! ¡Lleva el papel! ¡Lleva el papel! Mi Wemes Mitri Martín Martínez Vanna Y mi canal Laro Blues Laro Blues, japonés Gracias, muchas gracias Ya, me cuente esta madre porque me está corriendo chistada ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias, querido de mí a todos ¡Lleva el papel! ¡Lleva el papel! Gracias, Diego! ¡Vámonos! ¡Muy bien! El pecho de los dedos para animar Pero también es el pecho de la vida de la actuación Y nos sentamos que ahora con el tiempo y con nadie Me parece que el primer día de horas En el ritmo que te la mande a recorrer La diálogo es el mismo error, la quiero ver, pero ver la dictación no lo pasó. No me dejes que me hizo maldito la destrucción, no me jodes ni la critiques, lo piro yo. No me dejes que me hizo maldito la destrucción, no me jodas ni la critiques, lo piro yo. Venga a vivir, venga a sufrir, venga a vivir. Venga a vivir, venga a sufrir, venga a sufrir, venga a sufrir, venga a sufrir. Sonideros no olvidan, quiero a los compañeros, que se ven. Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonidero. Sonideros. Sonideros.net. 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 Gracias.